La información que manejamos. Mantuvimos una reunión ayer, antes de ayer, en la que, bueno, se habló sobre esta doble candidatura que ella presentaba para senadora y para vicegobernadora. Y bueno, se decidió ahí, en conjunto por ella misma también, el hecho de que se bajaba de la vicegobernación y continuaba con la candidatura senadora. La mesa de Cambiemos. O sea que estaban los representantes del PRO, del ARI, del Partido FES, estaba el radicalismo. Así que todo lo que componemos la mesa estábamos en ese momento y se tomó toda esta decisión. En conjunto estaba Alicia Azula también, ¿no? Sí, nos tomó de sorpresa y, bueno, esto es lo que hizo que, bueno, tuvimos que movernos en función de a ver qué decisiones se tomaban, qué es lo que pensaba la mesa en sí. Entonces, bueno, se hizo esta reunión y se habló con ella directamente como para obtener confusión. Bueno, teóricamente la lista que se presenta al gobernador es la de Karim Peche, que sigue, el vice quedará por ahora sin nombre. Entonces, tenemos tiempo para colocarlo así que, bueno, se buscará con tranquilidad y ver quién es el que acompaña la fórmula con Karim Peche. Es indistinto para nosotros. La idea era esa fórmula porque me parecía que era la que más traccionaba en nuestro medio. Entonces, bueno, se conformó de esa manera, pero no es obligatorio ni debe ser así. Se buscará a la persona que lo acompañe a Karim, que sea una persona dispuesta a trabajar, a correr por la provincia y saber lo que se tiene que hacer. Es continuar en el diálogo con todas las personas. Así que, seguirá hablando, seguirá audiendo y, por supuesto, cada uno después hará lo que considere que tiene que hacer. Digamos, el radicalismo, seguirá ella con ella en ese planteo y la mesa de Cambiemos, seguirá buscando a todos los preferentes en todos los lugares para sumar votos. No, no hay plazos de circulación, hay que presentarlo antes de la entrega final, antes de las elecciones, digamos, pero lo que queremos, sí, es que se presente lo antes posible, digamos, tratar de encontrar a esa persona lo antes posible para que pueda ponerse ya a disposición del equipo como para poder trabajar en función de las elecciones.